Aquí Celso Agareca pone en su emoción, en su voz, en su arte, agarrido. Y yo Antonio Terragorros le pongo mi cordione. Gallido espera en la puerta del bar, falta media hora y puede esperar. Su barba blanca, sus pocos pelos y sus dos pesos que le han de durar. A diario llega a la puerta del bar con su misterio y puede esperar. Su bicicleta, por si de está, le pide el viejo le aguante más. Se abrirá la puerta, me lo tragará, soñará en un vaso de vino el payal. Sufrirá en silencio su gran soledad de ser jubilado y no existir más. En un gran sorbo la vida bebe, es mediodía y nadie lo mueve. Mientras espera viagra en el bar, sus ojos tristes se alegrarán. Gallido espera en la puerta del bar. En un gran sorbo la vida bebe, es mediodía y nadie lo mueve. Mientras espera que abra en el bar, sus ojos tristes se alegrarán. El tiempo es oro para su afán. En un segundo recordará toda su vida. De solo estar, si ya no tiene ni en qué pensar. Se abrirá la puerta, me lo tragará. Soñará en un vaso de vino el payal. Sufrirá en silencio su gran soledad. De ser jubilado y no existir más. Gallido espera en la puerta del bar. Gallido espera en la puerta del bar. Gallido espera en la puerta del bar. ¡Gracias! ¡Gracias!